No, no, no. No nos alegramos por lo que ocurrió. Nos da mucha tristeza. Nos da mucha tristeza. Ojalá no hubiese ocurrido. Ojalá. ¿A quién le interesaba, en verdad, capturar lo vivo? El gobierno. Eso no tiene ningún sentido, que el gobierno quería asesinarlo. Porque a nosotros nos interesaba tenerlo vivo para que hablara, para que dijera. Para que asumiera su responsabilidad. Esa era la cuarta, ¿vale? Que mataban al adversario. Nosotros lo queríamos vivo. Para que rindiera cuentas ante la justicia. Desafortunadamente, ellos no quisieron que fuese así.